Pasando entonces a otro aspecto de la seguridad social, en esta ocasión se está debatiendo el aumento salarial nuevamente. El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, ha manifestado hoy que los empresarios están retardando el proceso de la aprobación de este aumento salarial a los empleados públicos y privados. Los representantes sindicales denuncian la falta de voluntad por parte de los empresarios. Lo que queremos decirle al sector empleador del país es que los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana están desesperados porque se produjo un aumento de salario, porque la situación inflacionaria del país es insostenible y ellos no deben jugar con candela. O sea, aquí puede haber una explosión social si no se reajustan los salarios prontamente. 35% de aumento a 6 categorías salariales, gran empresa, mediana, pequeña, pymes, guardianes privados y trabajo de campo. El presidente de la República revise las posibilidades reales de aumentar a los empleados públicos. Aunque eso no está en la ejecución del Comité Nacional del Salario, pero nosotros también estamos defendiendo que los empleados públicos tengan posibilidad de un aumento salarial. ¡Gracias!